Ya está, estamos aquí con nuestro amigo y grande perigrino, grande amante, grande enamorado del camino, Juan Carlos Gadevidios. Mira, ahí estábamos hablando de nuestros... ¿Te acuerdas cómo nos conocemos? ¿O dónde? Mira, Guillermo, la verdad, no te voy a mentir, no me acuerdo porque en estos... 27 años que llevo de camino, no me puedo acordar de todo. No, pero te digo, fue... Seguramente tú sí te acordarás, porque, no sé, pero yo es que conozco tanta gente... No, seguro, y eso no pasa nada, no, hombre, necesitamos aquí. Me tienes que perdonar, pero no... No, perdona, para qué, no pasa nada. Mira, fue exactamente ahí, en ese momento, cuando estábamos todos, todos ahí tomando... Tomando unas cervezas, compartilando, en vez de usted, en el camino primitivo. No, no. Fue exactamente en ese día. Yo estaba con Rafael, el de Sevilla, y una chica, la chica de Varagos, que más lo me gustaba tanto. Ah, Guadalupe. Guadalupe, eso, eso, seguro. Sí, sí, ahora sí, ahora ya sé, ahora sí. Ahora sí. Estábamos los tres, yo, Guadalupe, Gafa. Y Rafa, sí, 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 correcto, correcto, sí, señor. Ahora sí, mira, ahora sí me acuerdo. Entonces, fue así que nos conocemos. Vale, seguimos. Sí, pues mira, ATM, todavía no hace mucho que estuve hablando por WhatsApp con Guadalupe, ¿sabes? Y Rafa no, porque Rafa no tengo, al final no me dejó el número, pero Guadalupe, sí, y de vez en cuando hablamos por WhatsApp, ¿sabes? Sí, mira, Rafa, Rafa ha hecho el camino de salvador en agosto también. ¿Apa, en este año? Este año, sí. Y, bueno, claro, no tenía, no pasa nada. Bueno, y en agosto, en agosto tampoco estaba yo. Porque es verdad, en agosto fue cuando Marchillo hace el camino de invierno con... Con el amigo este de Ponferradampe, con Carlos, con Saavedra, Carlos Saavedra. Conozco. Conozco, no lo conozco personalmente, pero sé que en el año. ¿Y cuándo lo has hecho? ¿Eh? ¿Y cuándo empezaste? ¿En qué día? ¿El camino de invierno? Pues, a finales de julio creo que fue. Joder. 28 de julio, una cosa así. Por poco no nos encontrábamos. Ah, sí, 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 sí lo pensé, porque como te veo en el Facebook, digo, pues no me has contido, pero por muy poco. Vale. Pero seguro, ahora te digo, y te digo una vez más, alguna vez que podemos coincidir, o entonces, que yo estoy pensando hacer el próximo año el camino de Salvador, te puedo ir después de enganchar con el primitivo otra vez, sí, el próximo año que viene. Y yo sí estoy aquí, en el arroque, que ya lo he hecho con más gente. Yo si vienes por aquí, cogerla y puedo. Sí. No siempre puedo. Pero yo si no, cojo la mochila y voy contigo hasta hoy. Venga. Este pago un par de cervezas. Que te merezcas. Que mereces. Vale, seguimos. Tú no tienes ningún problema. Mira, ¿te acuerdas? El camino de El Salvador, como lo he hecho ya, bueno, casi me lo sé de memoria, ¿eh? Mira, en la calidad de casa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue el momento en que has sentido que el camino iba a ser parte de tu vida? Mira, eso es muy fácil de responder. En el año, en el 93 fue cuando lo conocí. En el 94 lo hice con un mismo hermano. En el 95 no pude. Y en el 96, porque en el 94 me había dicho un cura en Asturna, que solo conocía el camino y lo sentiría cuando lo hiciera solo. Entonces, en el 96, dije, solo. Y me cogí la mochila y marché yo solo. Y para mí ha sido, si no el mejor camino, uno de los mejores caminos que he hecho. Y ahí sí que ya dije, esto es curativo a la vida. Esto ya, este veneno ya no hay quien lo quite de aquí. Ya sabes que esto tiene un veneno. No, 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 eso no hay veneno. Mira, yo ya he comentado esto con varias personas, mismo haciendo vídeos como estamos haciendo ahora. Y yo, quizás lo pueda, lo pueda ver, pero yo no creo que conozca a nadie que solo, solamente he hecho un camino. Eso, eso es. Tienes razón. Entonces, vale, mira, vamos para la última pregunta. Esta pregunta lo hago a toda la gente. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha hecho el camino? Sí, es muy complicado de responder, ¿eh? Bueno, lo primero que yo le diría es que probara hacer el camino con alguien. Con alguien que lo conozca, un poco. Para que tenga, digamos, la experiencia de lo que es el camino. Y luego, evidentemente, lo siguiente, solo. Solo, solo, vamos. Sí. Aunque es difícil, porque ya sabes que según están los tiempos hay que tener mucho cuidado. Pero hasta que no se hace el camino solo, no se sabe lo que es realmente el camino. El camino, cuando haces el camino solo, que vas pensando, vas, llevas tus cosas, no sé, no sé si, es que no sé cómo explicarlo tampoco. No, es como si fueras tú y nada más. Una más, exactamente. Con tus problemas, con tus soluciones, con todo. Hasta que no se hace solo el camino, no se sabe lo que es. Ahora, yo a alguien que lo hiciera por primera vez, le diría es que primero probar. Porque no siempre, no a todo el mundo le gusta el camino de Santiago. Sí, sí, sí. Hay gente que no le gusta. Por eso lo mejor, yo bajo mi humilde opinión es que lo prueben. Además, si es posible, un camino que no sea muy largo. Cuatro, cinco días, una semana, para que vean un poco lo que es la dinámica del camino, de que vas conociendo gente, una cosa, otra. Y luego sí, luego ya una vez que tienes en la cabeza y sabes que te va a gustar, o que te gusta, lo siguiente es hacerlo solo. Y a partir de ahí, con mi templo y veneno, ya sabes. Juan Carlos, fue un enorme placer tenerte aquí como invitado del Paso en el Camino. Es increíble, es una persona increíble. Y por eso te lo agradezco, esto del fondo de mi corazón. Y aquí me tienes por lo que quieras que puedas. Cuando vengas por Portugal alguna vez. Sí, ya sabes, ya te comenté que quiero eso, pues ya cuando necesite información, llamo y ya está.